Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del avance del nuevo episodio de Bloodflowers. Justo cuando Dylan está a punto de sumergirse en aguas profundas, llega Varane. Él lo salva. Sin embargo, Hasan quiere detener a Varane. Necesita morir, sobrino. Dice que conoces la tradición. Varane le dispara a Hasan en la mano. Cuando ella cae al suelo, Varane toma a Dylan y se va. Esperamos 1500 me gusta para el amor de Dylan Varane. Se encuentra junto a la playa. Dijiste porque te escapaste. No calculaste que esto podría pasar. Algo para ti. Luego toman a Dylan y se dirigen a la mansión. Sin embargo, la mansión no le recibirá muy calurosamente. Azade quiere responsabilizar a Dylan por lo que dijo. Mire el estado de la enorme tribu Korabai. Además para esta chica que juega mientras nos mira a los ojos. Mientras tanto entra Varane. Silencia a Azade. Esta chica es la esposa de Varane Korabai. Dice que romperá la mano que le tiende la mano. Con Varane protegiéndola así, Dylan vuelve a tener esperanzas. Por otro lado, Sabia se siente aliviada de que Dylan no haya resultado herido. Javin nota su consuelo. ¿O te apiadas de esta chica? Por otro lado, Frat se sentía muy solo. Piensa en la rosa del jardín. Él se da vuelta. Cuando ve a Gul frente a él, su voz interior habla. Chica, extrañaba mucho hablar contigo, piensa. Querrá evitar que Sabia Dylan sufra más daños. Seguirás quedándote aquí. Dice que te diré qué hacer. Ahora la mansión le resultará muy difícil. La presión sobre Azade y Hassan aumentará. Varane pensará en lo peligroso que es dejar a Dylan. Ambos somos prisioneros de esta habitación. Dylan no tiene quejas sobre esta condena. Sin embargo, Dylan pregunta cuánto durará para no revelarlo. Varane responde, hasta que yo diga que se acabó. Estoy esperando tu emoji en los comentarios. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.